Hola, hola gente que ve mis videos, bienvenidos a este nuevo, que pena si he estado un poquito irregular con la publicación de los videos pero hemos estado armando carros, compitiendo, teniendo trocha, trabajando duro en el mundo real y espero pronto tenerles videos desde la trocha, estoy seguro que les van a gustar. Ayer tuve una experiencia bien simpática y es que estábamos en una competencia, a que por cierto ganamos, y nos acusaron de tener bloqueos de diferencial, y luego quedé en cuenta que mucha gente creía que el carro tiene bloqueos porque no entiende bien como funcionan los bloqueos y como funcionan los diferenciales, entonces decidí hacer un video explicando todo lo que hay que saber sobre diferenciales para poder opinar y no andar ahí diciendo locuras, ¿no? Comencemos por el principio, ¿cómo se llama la parte de afuera de un troque? Se llama housing, es la carcasa, ¿listo? Este es el elemento externo que contiene todas las partes que le dan motricidad al vehículo. El housing recibe torque y potencia a través del cardan, que es un elemento del cual hoy no vamos a hablar mucho, y lo transmite a las ruedas de una forma muy particular. Obviamente el housing tiene pegadas las ruedas en sus extremos y ya vamos a hablar un poco de cómo van pegadas las llantas y cómo este torque y potencia pues se mueven a través del housing y sucede la magia que hace que los carros se muevan hacia adelante y hacia atrás. Entonces vamos en orden. Cardan nos trae la potencia, nos lo entrega a través de un flanche, un jockey, que va a través de una estría conectado al speed. El speed es un piñón que tiene como forma de micrófono y este está en contacto directo con la corona. La corona tiene forma de corona. La relación de un diferencial, que es algo de lo que les van a hablar un montón si hacen 4x4, es la relación entre la cantidad de dientes que tiene la corona y la cantidad de dientes que tiene el speed. La relación final es una división ahí entre la cantidad de dientes de la corona y la cantidad de dientes del speed. Por ejemplo, una corona que tiene 41 dientes y un speed que tiene 10 nos da una relación 4-11, que es una relación normal en los carros de calle. Normal si es un Toyota, un poco corta si es un Jeep y así, así. Luego les puedo hacer un video completo sobre eso, pero no profundicemos mucho ahí. La corona obviamente no va flotando en el vacío, sino va pegada a un carrier, ¿listo? A una carcasa. Aquí los mecánicos le dicen una canasta. La canasta va atornillada a la corona, o mejor dicho, la corona va atornillada a la canasta. La canasta en los extremos tiene dos rodamientos que la pegan al housing y por dentro lleva planetarios, satélites y un pasador que mantiene todo armado y fijado con un pin. Estas son piezas en alguna medida consumibles que se van desgastando, que requieren tener muy buen aceite para que su vida dure. Yo digo en alguna medida consumibles pues duran 300.000 kilómetros. En un carro de calle o tal vez más y en un carro de trocha son más consumibles de lo normal. Una cosa importante aquí, en paréntesis pequeñito, el aceite tiene un par de funciones en el diferencial. Una es mantenerlo lubricado y la segunda es mantenerlo refrigerado, por eso es importante tener siempre bien el nivel de aceite completo. Fin del paréntesis. Mentiras, no fin del paréntesis. Si hay que usar aceite bueno, no aceite barato. Ahora sí, fin del paréntesis. A la canasta o el carrier que va dentro del diferencial le entran los dos semiejes por los costados. Los semiejes básicamente son una varilla con una estrella en la punta y que transmiten la fuerza. En el otro extremo encontramos la llanta y acá, este es un tema requete importante, tenemos tres formas distintas de anclar la llanta al carro. Tenemos los troques, se llaman semiflotantes, yo diría no flotantes, en los cuales el semieje tiene un pin en la parte de adentro del diferencial entre la canasta, un cíclic se llama, que mantiene pegada, que mantiene pegado tanto el eje como la llanta al carro. El bocín está puesto en la punta del eje, el bocín es una pieza redonda con los cinco espárragos, con los cinco tornillos a los que uno aprieta la llanta, a los que uno fija la llanta y ya está. Pues es semiflotante con cíclic, que para mí es no flotante. La siguiente categoría es semiflotante. Está la canasta, entra el semieje, nada lo sostiene en este extremo y en la punta del housing encontramos cuatro tornillos que mantienen el eje pegado ahí. Ahí está el bocín, igual que en el no, que en el con cíclic y la llanta está pegada ahí. Y encontramos el que todo el mundo busca para los carros de trocha, que es el full flotante. En el full flotante tenemos un rotor en la punta del housing, puntado sobre rodamiento, y un semieje que pasa derecho desde la canasta hasta la punta del rotor. Podemos sacar el eje y la llanta sigue ahí pegada. ¿Qué sucede? En los full flotantes podemos sacar el eje y la llanta sigue ahí pegada, lo que nos permite en trocha o en aplicaciones como de trabajo pesado, romper un eje, un semieje, perdón, y seguir andando. En un semiflotante, los que lleva cuatro tornillos, si partimos el eje tenemos un lío, porque primero es difícil sacar el semieje, segundo vamos a poner un montón de estrés sobre los cuatro tornillos y seguramente va a tocar pedir una grúa. Y en un, en el que yo llamo no flotante, en el que tiene cíclic, si se parte el eje la llanta sale a volar y se acabó la fiesta. Tenemos troques en dos lugares del carro, tenemos troques atrás y tenemos troques adelante. No todos los carros tienen troque atrás y adelante, hay unos que tienen suspensión delantera independiente, esto es otra historia completamente distinta. Casi todos los 4x4 traen troque atrás, ahora hay unas aberraciones terribles ahí que traen suspensión delantera y trasera independientes, de las cuales no voy a hablar. Y ya está, el ideal es tener troque adelante y atrás. Los troques delanteros tienen una particularidad bien compleja y es que tienen que cruzar. Entonces, para poder cruzar en sus puntas llevan unas cosas que se llaman steering shackles o acá les dicen chanelas. Básicamente es un elemento complicado mecánicamente que permite que las llantas giren y que al mismo tiempo que giran tengan tracción. Muy diferente al troque trasero que no necesita tener dirección y solo necesita tener motricidad. Ahora sí hablemos de troques delanteros. Todos los troques delanteros son full flotantes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo los puedo sacar el semieje y el troque, la llanta sigue pegada al rotor y no tenemos ningún inconveniente. Podemos seguir andando. Yo creo que en otro video ya les había contado que hace un diferencial, básicamente permite que las llantas giren a velocidades distintas. Es decir, entrega torque y potencia a la llanta que menos resistencia ejerce. Esa es como la diferencia de la explicación del diccionario y permite que los carros crucen. ¿Qué sucede cuando tengo una llanta un poquito en el aire o una llanta entre el barro y la otra bien puesta en el piso? Pues el diferencial envía todo el torque y la potencia a la llanta que menos resistencia ejerce, que es la que está en el barro o en el aire. Y esto se llama no nos enterramos. Motivo por el cual se inventaron una cosa que se llama un bloqueo diferencial. Bloqueo diferencial es algo que anula el diferencial y hace que el torque y la potencia se repartan en las dos llantas y sí o sí giren para adelante. Esto puede hacer normalmente que el carro suba por donde sea y hace que sea difícil de manejar y propenso a volcarse. También puede hacer que nos enterremos un poco más profundo, pero también puede hacer que resolvamos un montón de asuntos cuidando el carro. Son un accesorio para usar usuarios avanzados. Yo diría que no son para novatos, o sea, ustedes no necesitan bloqueos en su primera trocha. Y entonces hay varios tipos. Hay una cosa que se llama spool. Básicamente es reemplazar la canasta del diferencial y los dos semiejes quedan adentro y esa vaina gira sí o sí las dos llantas al mismo tiempo. No apto para carros de calle. ¿Listo? Esto es para carros de competencia. Tenemos unos que se llaman launch box. Reemplazas satélites y planetarios, pasador y todo lo demás por un bloqueo que siempre está bloqueado y que cuando recibe picos de torque, porque las llantas quieren girar a velocidades distintas, se abre. Y suena espantoso como si uno hubiera roto un semieje, pero el carro cruza. No es la mejor idea para carros de calle en el troque trasero. Se puede poner el troque delantero en un carro con ruedas libres y me parece que puede funcionar muy bien en la trocha. Le facilita la vida a la persona que maneja, aunque le limita el radio de giro porque estamos bloqueando el diferencial. Tiene el defecto gigante de que si uno lo pone atrás y va en una curva y pisa el acelerador, el carro va a derrapar. O sea, este es el tipo de cosas que usan en carros de drifting, entonces pues no es la mejor idea para el carro salir el domingo con la familia. Están los bloqueos eléctricos, que son los que traen los carros de fábrica. Los Land Cruisers, los Patrol, los Jeeps usan bloqueos eléctricos de fábrica. Son complicados, son muy caros. Si el carro no los trae eléctricos, no se los pongas eléctricos. Es decir, si el carro trae bloqueos eléctricos, una maravilla. Si no trae bloqueos eléctricos, yo recomendaría usar bloqueos de aire. Y acá entramos a los más conocidos, son los ARB. Instala uno un compresor que envía aire, 70 libras de presión de aire. Presiona uno un botón y un activador neumático desplaza una pieza y bloquea el diferencial. Picho mi botón otra vez y libera, ahí tengo el diferencial abierto. Son fáciles de usar, son costosos, son de una calidad impresionante y valen toda la pena del mundo. Entonces, algunos elementos adicionales. Rodamientos, básicamente son unos elementos de metal que tienen unas esferas o unos cilindros y permiten que una pieza esté quieta y la otra gire alrededor. Van lubricados con graso o con aceite. Son una maravilla de la tecnología, un invento genial. Retenedores, son la otra cosa que como que se le daña bastante a los troques. Y es básicamente un sello, es un círculo de metal con un labio de goma que permite que una pieza esté quieta y la otra gire adentro. A un lado tenemos aceite, al otro es el mundo exterior y pues evita que el aceite se salga. Normalmente el barro, por ejemplo, degrada los retenedores y eso causa fugas. Cambiar los retenedores hace que el aceite se mantenga dentro del diferencial y no afuera. Y como les decía, es vital que los diferenciales y los elementos mecánicos tengan la cantidad correcta de aceite porque esto los refrigera. Y creo que eso es todo lo que les voy a decir al respecto. Espero que esta información les sea útil. Si tienen preguntas, dejen hasta abajo y charlamos. Y muchas gracias por verme.